Dice para ese Tony La cá, la cá, la cá, la cámara chambera El sonido chambao, el que retupa más perrón El que sabe, sabe Toda la chamba manía Hasta que se los lleve la calaca Yo te repito, no lo pienso más Bueno, pues amas y caballeros, vamos a continuar rapidito Recuerden los viejos sonideros y más Aquí en La Coronita, la banda de Asbury Park Que nos acompaña en esta noche Vamos a tocar la música exclusiva que llega a la cabina de Sibay En esta noche Para que la grabe Lupita, la bailarina La niña del ganado Suave Una rosa sin agua No puede vivir Y yo sin tu amor Tampoco puedo vivir mi amor Javi Hasta México De parte del amor de su vida Mari desde Nueva York Te amo Amor de lejos Se sufre Suave Grábale Lupita La bailarina La de la sonrisa coqueta Sobe Hoy nos acompaña Lupita la bailarina Y todo su ganado Y todo su ganado Vengan los saludos para el Dios del Bronze Esta noche Esta noche pa' yo del Bronze Para Junior ¿Quién más? ¿Quién más? El Sibay El Vicky Y toda la bandota Puro 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 cafetero Puro cafetero Puro cafetero Tambores Venga rico Venga rico Venga el sabor Tema dedicado para mi compadre El sonido serio Páquico La banda de Palaquita La Bella El sonido Cartagena Con nosotros Dice Estaba fumando Pota Cuando le dije al Junior Vamos a representar A toda la flota Ya llegó El famoso Boronga El Junior El Frijot Ese Pícoro El Richie CTS San Antonio Lo dice el BOA Puro CTS Santo Domingo Antoyatepan De Alcican Puros cafetero Ese Vicky Spancito Borongas Caballito Suena para el Gloria El Burra Antony Joshua El Güero Puros cafetero Puros cafetero Puros cafetero Lo dice el BOA Tambores para La banda de Antoyatepan Dramientos cafetero Vamos a bailar Pura CTS Puro cafetero San Buenaventura De Antican Ya nos vemos Algo pasa La pista Algo diferente Venga para Lupita La bailarina La hermosa Nexy Junior Garcia Y el Kevin Saúl en todas mías El Joe del Bron El famoso Spike Toda la sangre sonidera Poniendo el ambiente Hoy con la música Berraca de Sibay Venimos a apoyar Pocos pero bien sinceros Pocos pero bien fieles Lo dice la patrona Sobre para Échale pelusa Échale pelusa Échale pelusa en esta noche Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo El paso de la chamarrita Échale pelusa El paso del pelusa En México el medio metro Aquí en América El metro y medio Échale pelusa Dice somos unos padres Vivimos nuestra vida loca Valditos cafeteros Lo mejor bandota Siempre por siempre Sus padres Red, Van, Elisa, Benio, Jelsey Nada más Reinamos y controlamos Todos los cafeteros Esa noche Pelusa por aquí Pelusa por allá Pelusa por delante Pelusa por atrás Báilale pelusa El metro y medio Échale compadre ¿Dónde se acompaña? Vamos a bailar Dice el día que me muera La tierra Cubra mi cuerpo Dios mi alma Mi madre Mi recuerdo Todo mi maldito barrio Campenderos Chamacos locos De la veintidós Bando locos Dillos locos Lo mejor del momento La patina Raza Odiada El Vicky Albita caballito Venga para el Junior Antone Picorro Peluchito pistol Blando pancito Suena para el Frijol Venga para el Duque Suena para el Yoba Venga para el Vago Suena para el Chacal Venga para el Mateo Ese Pichón El Pichón Y el Conejo El Drogo Y toda la CTS De Altica De Altica Puebla Puro Cafetero Puro Cafetero Puro Cafetero Mi compadre Mi compadre Dice México recorrido Conocido Por el Ángel Independencia Disco Reconocido Por sus flores De Altica Puebla Reconocido Por sus malditos Cafeteros Los malocotes Traviesos Santo Domingo Esto ya sepan El Capacho El Capacho El Lado Y el Pistol Yusuf 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 El Isabel Yusuf Los chamacos De la 22 Que nos acompañan Pachacal Eso lo dice El BOA Cafeteros Barrio En esa noche Que nos están acompañando Así es que Vamos a continuar Como de que no Queremos hablar Muy especial En esa noche Mi compadre Chambao Que nos están acompañando